¡Vamos, Peter! ¡Dónde está la Academia de EDK! ¡Vamos al round, Peter! ¡Un nuevo! ¡Ánimo, Peter! ¡Bien, cien, cabrón! ¡Vamos, Peter! ¡Eso, Peter, vamos! ¡Tu distancia, carnal! ¡Tu distancia, hermano! ¡Tu distancia, hermano! ¡Tu distancia, hermano! ¡Tu distancia, hermano! ¡Eso, Peter! ¡Vamos! ¡Distancia, distancia, hermano! ¡Piter! ¡Distancia, carnal! ¡Distancia! ¡Eso! ¡Vamos, Peter! ¡Bien! ¡Bien, bien, bótalo! ¡Vamos, Peter! ¡Bien, Peter! ¡Bien, bien, bien! ¡Fuera! ¡Vamos, Peter! ¡Es todo, carnal! ¡Es todo, carnal! ¡Peter! ¡Eso es todo, carnal, Peter! ¡Gana con su misión, palanca al brazo! ¡El señor Pedro Sopla! ¡Una, dos, tres! 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 ¡Y falta el hueso de las sindicales! ¡No se ha visto el hueso de las sindicales! ¿Dónde están las sindicales besando al campeón? ¿Dónde hace que sea pescoso? De todos modos, es Gana Boy, sí señor. ¡Bien le ha hecho, Peter! ¡Bien le ha hecho, Peter!